Te estoy diciendo Ese no era, me llamamos un año Pues familia, vámonos a entrenar Ya estamos listos Voy a llevar mis queridísimos Fenomenon Pro Que ya los tengo medio madreados, la neta Pero con estos guantes salió campeón Andrés Sánchez, portero del Tepatitlán A mí, yo platiqué con él y me dijo Que iba a usar esos, porque con esos No había perdido, y efectivamente con esos salió campeón Y si los quieres comprar, te los voy a dejar Aquí abajo, la neta son unos guantazos Yo creo que el Fenomenon Pro es mi favorito En este color azul, yo los tengo ya Medio jodidones, pero son increíbles Sin más, los daño ¿Cómo estás? Bien, te puedo cansar, la verdad Sí, yo igual, cabrón ¿Tú bueno el calentamiento, güey? Es fantástico Aquí hay diferentes zonas interesantes Aquí es una zona de uno contra uno Y ahí es una zona de estirada Estirada, ¿no? Sí, estirada Pues ponla en estirar, ¿no? Vamos, vamos, va, va, va Dale, reubico Venga, dale Esbes Venga Rodolfo Venga, bien, rápido Vamos Esbes Dale Con Rodolfo, en carrera Venga, dale 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. No salgas hay allí que no salgas. Para, para. El cono está más atrás. El culo en medio del cono. Que hagas ese paso largo. Hacia adelante. Va, dole. dale mejor manos de pintas que no me paga nada puta madre wey toma, coloca el balon pintas que no me paga nada toma, coloca el balon va, va, va va, va, va buena 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 no bueno, pasa frente, frente, hacia arriba, loco una 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 ¡Fuera! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenas! 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 ¡Las manos por delante! ¡No con los pies! que opinas viva cruz azul cabrón eso eso a Nada, nada, no tienes ni que salir ahí. Vale. Tienes que mantenerte aquí. Es que dije... ¡Estás manteniendo un poco! ¡Joder! Venga, a recogerme los balones. Creo que pegan de palo aquí. Sí, ahí que pegan. No se me olvida ni nada. Espero que no. ¡Listo! ¿Estás hablando por teléfono? Bueno. Está hablando por teléfono. Vente. Te quiero presentar a la gente de Porterlogía. Él es Eric Coulibaly. Es un porterazo, es un amigo mío. ¿Qué tal? Pues nada, aquí portero catalán. He jugado aquí en Marcet. Luego en Hospitalé. Menos de Castilla y León a Burgos. Nastic. Segunda B, ¿no? Segunda B. Es un nivel ese. Y aquí estamos trabajando con el mejor portero de México. Ojalá. Algún día. Próximo Memo Ochoa. En este entrenamiento, güey... Bueno, lo que pasa es que Eric siempre se queja de que no le mando los entrenamientos. Pero... Para cuando ustedes estén viendo esto... Es un muy buen portero. De hecho, tiene un saque de mano excelente. Ya le habré pasado uno y me comprometo con usted. Así que... ¿Qué le quiere decir? ¿Que se suscriban o que no se suscriban? Por favor, que se suscriban ya. Ya, ¿no? Ya. Pues, güey. Sobres, cabrón. Nos vemos, güey. Cámara. Pues ya vieron, cabrón. Suscríbanse. Déjenme un like. La neta, se los agradecería muchísimo. Y bueno, ¡vamos!